El 66% de los jóvenes rechazan que se les etiquete como generación de cristal. Lo dice un estudio, creen que los adultos utilizan ese término para referirse a ellos de forma despectiva, como una generación que no se esfuerza lo suficiente o que es demasiado sensible. La generación de cristal que está luchando por muchas cosas en el trabajo. Tenemos menos oportunidades por cómo está la situación y por la crisis. Son algunos de los retos a los que deben enfrentarse los jóvenes. Generación de cristal es una etiqueta que reciben y que tanto Ana como Begoña rechazan. El estereotipo que se ha generado sobre la juventud de que no nos tomamos las cosas en serio, todo eso nos merma a nivel psicológico y desde luego es una piedra más en el camino para poder despegar. La mitad de los encuestados en el estudio de la Fundación SM se muestran inseguros, tienen miedo a tomar decisiones por si fracasan. El mundo constante de cambio, con un montón de estímulos, de exigencias, pues nos genera a veces como una sensación de estar perdidos. Sentimiento de confusión que comparte el 65% de los jóvenes encuestados, admiten que no saben qué va a ser de su futuro. Después de haber vivido tres crisis sucesivas, están acostumbrados a vivir en contextos de incertidumbre. Pero donde algunos ven rasgos negativos, estos jóvenes se consideran valientes, por ser así, priorizan la salud mental, son conscientes de las desigualdades, son más tolerantes, aunque suspenden en autoestima. Si pensamos que los jóvenes no van a ser capaces de solucionar los problemas globales tan graves que estamos viviendo, pues verdaderamente esto es un problema no solo para ellos, sino para nosotros. Una generación que a pesar de ser la más formada, sigue adelante como puede.